Bendiga a Dios la pródiga tierra en quien nací, fecunde el sol, las lluvias y sus campos laranillos, florezcan sus industrias y todas sus riquezas, esplendan bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad, exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura, número en acción en la conquista de sus altos valores morales, factor permanente de la paz y del trabajo. Me sumaré a sus energías en el hogar, en la sociedad, en cualquier negocio público en aspecto a mi destino. Siempre tendré presente la obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego y de todo cuanto disminuir mi personalidad para merecer el honor de estar entre sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresacan por enaltecerles. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo defender con valor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente, prefiriendo morir mil veces antes de ver profanado su suelo, roto a su oscuro, vencido su brillante pabellón. Bendiga a Dios la propia tierra en que nací, libre y civilizada, agrande su poder en el tiempo y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!